Mi papá y sus hermanos armaron un forté del 25 en la terraza. Esto pasó en Bahía Blanca, en la casa de la calle Cuba. Ellos armaron el forté allá arriba. Si uno pedía la pinza, le llegaba junto al viento en la cara de los viajes por venir a la ría y al mar. Si pedía un mate, le llegaba con la escarcha de la sierra. Si otro pedía tenaza, recibía tenaza y el olor de los peces que premiarían el día a coletazos. Tuvieron para empezar una parte del auto. El resto lo fueron encontrando por las calles, por los talleres que les permitían revolver en los baldíos, en el envión del aire, en el ruido del tren de la tarde, en la mirada de dos a seis vecinas. Fueron subiendo a la terraza pedazos de ese auto, atornillados a sus sueños. Ataron durante un tiempo lo duro entre lo blando, con destreza y alambre, y así el forté fue criándose. El motor que estuvo despostado pieza por pieza en el suelo agarró su calor. Mi papá y sus hermanos armaron un forté del año 25. A eso de las diez y cuarto de la vida en la terraza, de sus manos nacieron soluciones, de sus cabezas colores, para regar las curvas. El tiempo que duró aquel asunto, se habló más de caminos que de alternadores. Siete mil quinientas veces se usó la palabra viaje, tres veces se dijo cigüeñal, y cuatro biela. Mi papá y sus hermanos armaron un forté del 25 en la terraza. El auto, incluso, un buen día estuvo listo, pero este es un dato menor para otro día.